Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar este stitch para decorar su árbol de Navidad. Forma parte de las plantillas que les estoy dejando en mi tienda de Etsy y el enlace se los voy a dejar en la descripción. Esta plantilla hay que recortarla en los colores que indica y también en las cantidades que indica. Ahora lo que vamos a hacer es pegar primero la orejita. Si quieres la parte rosa la puedes recortar un poquito más delgada para que sobresalga el azul. Sin embargo, en este caso yo la estoy pegando con un poquito de silicón y va la rosita sobre el azul. Lo mismo en la otra parejita de orejas. Ahora lo que vamos a hacer es dar unas puntaditas por la parte de abajo para que quede un poquito fruncida y se haga la forma de la oreja de stitch. Una vez que tengamos esto en ambas orejitas vamos a empezar a coser. Vamos a coser con las partes que formarían la carita, una de un lado y la otra del otro, de una forma que más o menos te quede a la misma altura. Cuando vayamos a llegar a la mitad de esta costura de la carita lo que vamos a hacer es poner un listoncito. Yo aquí te estoy dejando estos adornos que son pequeñitos para tu árbol de Navidad. Si tú quieres que estas figuras sean más grandes puedes coserlas sobre una estrella o pegárselas directamente a una esfera. También quedaría muy bien. Una vez que terminemos de coser vamos a dar muy bien unas puntaditas para fijar bien este listón. Y vamos a rellenar. Aquí ven que ya queda rellenado y todo. Y solamente falta pegar con silicón o coser las demás piezas. Como son tan pequeñitas yo te recomiendo pegarlas con silicón. Lo que es la parte de la boca, la parte de los ojos, también la parte negra que terminan de formar los ojos, la nariz. Este stitch lo puedes hacer en otros colores para que tengas más primos de stitch y tengas un árbol de Navidad súper colorido. Como ves aquí estamos pegando los ojitos y quedan un poco negros. Así que yo les voy a dar una lucecita con un puntito blanco el cual lo voy a pintar con pintura textil. También lo puedes pintar con pintura acrílica. Y así queda nuestro stitch. Aquí te enseño más o menos cómo se ve en el árbol y cómo se verían las demás figuritas que incluye la plantilla. Te recuerdo que esta plantilla la puedes encontrar en mi tienda de Etsy e incluye más de 15 mundos diferentes de personajes. Así que si quieres apoyarme puedes visitarla.